Este es el experto que estamos hablando hoy, Joe Navarro, del FBI, más de 25 años. En el Instituto de Negociación nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en LinkedIn, como Pablo Linswine, y nos pueden encontrar, ¿no es cierto?, en YouTube. En YouTube es muy importante, cuando vayan a YouTube, por favor, no se olviden, no se olviden en YouTube de poner sus preguntas. Cualquier tipo de pregunta que tengan para acá, nosotros recomendamos a todo el mundo ir a YouTube. YouTube es la forma más fácil, la promesa nuestra es entender, tener una clara idea de cómo trabajar con nuestro cuerpo, no solo en la parte de la contraparte, que yo estudio a la contraparte, a mi héroe, a la persona más importante, no solo a él, sino también nosotros. Por eso mismo les voy a comentar, este libro es de la Universidad de Harvard, excelente libro, espectacular, donde habla Presence. Les voy a dar un par de consejos que eso lo van a poder poner en práctica ya mismo. Esa es la idea nuestra. La idea nuestra es de poder tener conceptos claros y poder ponerlos en práctica. Les recomendamos de nuevo, siempre en el Instituto de Negociación, allá hay más de 600 videos de todo tipo, del método de Harvard, los elementos del libro, de nunca temas negociar, etc. Hay muchísimos elementos sobre eso, así que les recomiendo que entren, van a ver sobre nuestro libro, van a ver un montón de videos, les recomendamos que se suscriban. Este seminario, para que estemos todos de acuerdo, es para gente que necesita defender sus intereses. Todos los seminarios que damos nosotros, todas las charlas, los masterclass, es para gente que necesita usar sus habilidades de negociador para resolver problemas, ¿no es cierto?, de vida, de negocio, de profesión, ¿no es cierto? Un poquito sobre mí, estudié, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui al Business School en Manchester, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, ¿no? Estos son algunos de nuestros clientes, tengo más de 10.000 negociaciones, hemos obtenido más de 500.000 millones de dólares en ventas, en esos acuerdos, y he sido consultor, y sigo siendo consultor de empresas como BBA, US Steel, Heinz, UPMC, son muchas de estas empresas que están acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante, qué es lo importante que hay? Nosotros, ustedes no se pueden olvidar nunca de este tema. Tengo que observar, observar en la comunicación no verbal, ¿no es cierto?, es como escuchar en la comunicación verbal. Entonces, quiero que ustedes piensen en esto, quiero que ustedes lo anoten. Yo tengo que observar, porque muchos quieren memorizar, muchos quieren, oh, bueno, ¿cuál es el punto?, ¿cuál es lo que yo tengo que recordar, Pablo? Mira, lo que tenés que recordar, lo que tenés que recordar es siempre, 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 es justamente observar. Observar en la comunicación no verbal, observar al otro. Ese es, ¿no es cierto?, nuestra misión. El mensaje número uno es que yo quiero que ustedes observen. Hay distintas personas, hay distintas formas, ustedes observen. Así como ustedes, ustedes como escuchan, y saber que eso no, eso no, en lo verbal, no. Vamos a observar, vamos a trabajar mucho en la observación, ¿no es cierto?, porque hoy quiero que ustedes vean esta parte, esta parte no verbal, ¿no es cierto?, esta parte del boy, que lo hablo muchísimo en mi libro, lo comento en mi libro, ¿no es cierto?, pero lo mejor que en el libro mío, lo que sale, que les digo es, gente, uno no se puede acordar, que cruzo los dedos así, que tengo esto, vamos a hablar de la transpiración de las manos, vamos a hablar de un montón de cosas, pero lo más importante, lo primordial es que ustedes sepan que como negociadores hay muchas cosas importantes y tenemos que observar, tenemos que observar, eso es lo que los va a marcar como diferencia, porque yo sé que eso no se lo van a olvidar, eso lo van a tener acá, ¿no?, observen, como escuchen, hablamos en todas las reuniones, la importancia de escuchar, hoy en la reunión de body, ¿no es cierto?, del cuerpo, vamos a hablar de que vamos a aprender a observar, vamos a aprender a entender que el contexto, tengo que aprender, tengo que reconocer comportamientos, tengo que ver a la gente cuando está cómoda y cuando no está incómoda, esos son los secretos, esos son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, esto es apasionante, pero el secreto está ahí, porque hay tantas fotos, y yo no quiero que ustedes se marenen todo eso, yo quiero que ustedes lo apliquen, para aplicarlo es lo único que a todos los clientes nuestros, clientes que nos pagan fortuna, ¿qué hacemos? Observar, estudiemos, analicemos, y eso es lo que más se aplica, eso es lo que más sirve, ese es el punto número uno, punto número dos que quiero ver, fíjense este chiste, me pareció excelente, ¿qué pasa? Y le dice el otro, nada, ¿cómo? ¿qué pasa? Nada, nada, boludo, y se lo comió, le estaba diciendo, hermano, nada, 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 nada le estaba diciendo, nada, por favor, fíjense, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Estamos, tenemos que entender el contexto, el contexto, nada, mira atrás tuyo, hay una valla alcaorca, tenemos que trabajar, el contexto es lo que más nos hace a nosotros como buenos negociadores, entonces si nosotros aprendemos hoy, que vamos a estar observando, vamos a entender el contexto, porque el contexto me da a mí lo que realmente pasa y cómo pasa, el contexto me lo da, no hay otra cosa que me lo dé, es el contexto, y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso, ¿no es cierto? El concepto, ¿no es cierto? Es lo que me ayuda a mí a que, anoten esto, ayuda a identificar, ¿no es cierto? Anoten, por favor, ayuda a identificar el comportamiento que me va a significar qué otro comportamiento puede tener la gente, es el contexto, yo veo por qué está incómodo, por qué está cómodo, qué pasa, la mirada, los nervios, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero observar y entender el contexto son dos puntos fundamentales. Ahora vamos a otro punto, las piernas, que acá es donde todos les gustan, ¿no es cierto? La parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas, las piernas, o sea que eso, mucha gente no puede mentir y cuando alguien te está mintiendo, mirale las piernas, empezá a observar eso, ¿no? Y vamos a hablar en general, pero podemos observar eso, porque los pies, las piernas fueron los primeros elementos que utilizamos, ¿para qué? Para el tema de la amenaza. Ustedes vieron en mi libro, cuando yo hablo sobre cómo la evolución del hombre, ¿no es cierto? La evolución del hombre nos hizo la historia y cómo nosotros aprendemos enseguida a tratar de ir a lo seguro, ¿no? Siempre esa evolución que es importante, ver los distintos niveles que tenemos del cerebro para nosotros hablarle al cerebro exacto, no hablarle a cualquier parte del cerebro, tenemos que comunicar en eso. Entonces cuando comunicamos en eso, ¿cómo sale esto? Esto sale justamente, una forma en que uno se da cuenta, ¿no? Es justamente eso, es justamente las piernas, porque los pies, ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Corren, yo también, todos corremos. Entonces eso, eso nos da, nos muestra, los pies nos hacen esa, si una persona está moviendo mucho el pie, a lo mejor es un sinónimo de emoción más tirando hacia la confianza, ¿no es cierto? Porque se siente seguro, está alegre y mueve el pie, mueve el pie. Entonces yo tengo que ver, o a lo mejor está moviéndolo el pie porque hay algo de incomodidad. Entonces tú tengo que ver, si la persona está alejando los pies y los pies están mirando hacia la puerta, tengo que ver eso, porque a lo mejor los pies están mirando hacia la puerta porque se quiere ir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a ordenar, a ordenar los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas. ¿Y hasta dónde apunta el pie cuando me tengo que ir? Apunta hacia la puerta, es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta. Pero por eso, ¿qué es lo más importante de hoy? Que ustedes observen. Reconocer esos comportamientos es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para poder más o menos adivinar, para poder sentirme más o menos cómodo si es o no. Bueno, ponele, si yo quiero, si yo estoy cómodo, una persona que está cómoda, por ahí ocupa más espacio. Pero una persona que ve que el otro está, yo veo que, ¿no es cierto?, que Lilio, que Albert está un poco incómodo, ¿no es cierto? A lo mejor yo me hago más pequeño, ¿para qué? Para darle el espacio, ¿no es cierto?, a Carlos Leo, para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo. En el libro, ¿no es cierto?, en el libro de Amy, ella habla de la presencia, cómo la presencia, no sé, totalmente, René, rapor, escribir el rapor, trabajar el rapor de la persona, entender, trabajar con la otra persona, cómo podemos captar a la otra persona lo que dice, cómo lo dice. Gracias.